Ahora es una foto con el tuyo Como si fuera tan fácil con él No, venga, venga, deja de comer así ¡Qué mona! ¿Kiri? Es que es tu cumpleaños, pichejo ¡Ven cuyo, Kiri! Eres tan gordona que ni la esa te quita Para comer Ya se te ha caído Oye, ahora vas a dar una foto, eh Ya no quiero coronar Sigue así, por fin, otra ronda Ya Pero si no ha empezado, quita, quita Parece el April, ¿eh? Si pone la corona que no lo sabe Venga, ya, que te estoy...